Bienvenido a Barbote, ahora vamos a hablar de lo que es Jalarse el ganso, cuando tu con macho al fallezas al gimnasio, haces ejercicio Y enfrente de ti llega una joven, joven enseñando todo con su yoga pants Y tu llegas bien caliente y la muchacha te quiere porque tu tienes barba Llega y te hace caricias y tu te vas a la casa Porque no eres hombre pervertido y no eres hombre fácil Si no eres chico, fácil Entonces tu como Barbote llegas a la casa Mira asegurate que tu papá y tu mamá no estén en su cuarto Que estén en su cuarto pero estén todo apropiado, todo correcto Mira también el cuarto de tus hermanos que estén ahí en su cuarto Cierra tu puerta, la que es la puerta, para la luz Cierra las cortinas y empieza loco cochino No sé lo que hacen la gente sin barba Pero yo sé que a veces un Barbote como tu Tu no quieres hacer que la otra muchacha pegue, por eso tu quieres pecar tu mismo, solito Asegurate que nadie sepa de lo que tu estás haciendo, solamente la única persona que va a saber La persona de arriba Tu vecino porque va a escuchar tus cochinadas Asegurate que, asegurate A mi me contó una historia de un individuo de un Barbote que en una parte a parte va a estar lejos, 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 lejos En vez de usar, es el peligro En vez de usar lubricante Correcto Usó Mantequilla Asegurate que tu si vas a hacer mantequilla Usa mantequilla Con cinzal Con cinzal Con cinzal Asegurate que tu si vas a hacer mantequilla Asegurate que tu si vas a hacer mantequilla